Muy buenas noches Omar, muy buenas noches a toda la gente que se está sumando a este nuevo encuentro, este encuentro de previa al aniversario de este espacio patagónico, este espacio que ha sabido abrir las puertas de la Patagonia, conectar directamente con la cultura patagónica y tantas cosas hermosas que muchos artistas han venido a dejar y siguen compartiendo con nosotras y con nosotros acá por Radio Tupac. En este año, los jueves a esta hora, a las 9 de la noche, estamos encontrándonos y ya mismo saludo a mi querida compañera, amiga, la Paisa Peralta Ozan. Buenas noches, ¿cómo estás Paisa? Buenas noches, guapetona, guapetones, acá ya estoy energizada, totalmente energizada para el festejo. Yo acá, me vine corriendo y todo, así que estoy en calor para bailar, para todo. Y obviamente que para la serenata soy, ¿eh? Tal cual, tal cual, serenata patagónica que durante 4 años ha estado sonando en Radio Tupac y, bueno, esta noche vamos a estar acercándonos a la previa, ¿no? El 25 estamos cumpliendo años, que fue la primera edición de Canto a la Inmensidad hace 4 años atrás. Después de algunos meses de estar ahí tirando y aflojando, por lo menos de mi parte, para ver si encarado o no, ha sido una responsabilidad, sigue siendo una responsabilidad muy grande contar con este espacio donde estamos recibiendo la historia, ¿no? La cultura, el sentir patagónico, ¿no? El ser patagónico. Así que, feliz, feliz de encarar este mes, de ir despidiendo, en realidad, de este mes primaveral que nos va a dar la entrada al mes de octubre, donde va a estar sonando la Patagonia no solo en Canto a la Inmensidad, sino también en toda la programación de Radio Tupac. ¿Es así, Omar? Así es, así es, y vamos a estar cubriendo espacios y vamos a estar con eventos y demás. Es un mes muy esperado aquí por la radio. Tenemos una simpatía muy especial por toda la Patagonia. Y esto nos va a hacer que disfrutemos el momento todo el mes de octubre a pleno con documentales, actividades, programación y, por supuesto, un par de encuentros que vamos a estar planeando ya aquí con la gente de Canto a la Inmensidad. Un momento lindo va a ser. Así es, sí, es un mes bastante esperado, como han sido todos estos meses donde también Radio Tupac nos permitió transitar distintas regiones de nuestros países. Estamos en este mes litoraleño y esta noche también vamos a hacernos eco de ese viaje por el litoral de la mano de algún artista patagónico, obviamente, y en minutos vamos a estar compartiéndoles. Para arrancar la noche, ¿te parece, Paisa?, que vayamos a la artista recomendada de la noche, la artista patagónica. Ella viene desde la ciudad de Comodoro, Rivadavia. Hoy está cumpliendo años, por eso también me parecía un momento especial para compartir y para que la busquen y que la conozcan, quienes no la han escuchado todavía. Es cantautora y viene a traernos su Ceremar, su primer trabajo discográfico, que también viene de la mano de la producción de Infinitos, de Eduardo Guajardo, que viene también a promocionar muchos artistas. Ya vamos a seguir compartiendo, hace poquito estuvimos compartiendo también algo de su producción. y vamos a escuchar una transmisión en vivo, porque esta cantautora, además de ser docente, abre las puertas de su casa y se llama El Patio de Gladys. Y en El Patio de Gladys suceden muchísimas cosas durante la semana, el fin de semana también. Yo tuve la posibilidad de estar en la apertura de este patio, donde compartimos con otros artistas. Y acá les comparto algo de lo que fue su presentación en El Patio de Gladys, con la canción El Momento Apropiado. Vamos a escuchar entonces desde Comodoro Rivadavia a Gladys Pellegrino. Andar, descubrir, descubrir, momentos de encontrar y reparir, de hacer conocer, amar. Las nubes, la lluvia, no lo sé, en el mar hay un nuevo amanecer. Respiro y siento y solo sé, que hoy vivo y muero y eso es, que hoy vivo y muero y eso es. Nada llena porque sí, ni se va porque vivir. Nada llena porque sí, ni se va porque es vivir. Un momento apropiado es de aquí, y hoy él ahora las da. Una imagen, un recuerdo, un color, son los sonidos que creó mi corazón. Tiempo de guardar y de guardar, semilla para su fruto final, semilla para su fruto final. Un momento apropiado es de aquí, y hoy él ahora las da. Un momento apropiado es de aquí, y hoy él ahora las da. Un momento apropiado es de aquí. Un momento apropiado es de aquí. Va a poder acercarse y disfrutar de alguna comidita rica, de algún momento cultural ahí con los artistas que van compartiendo en este patio hermoso. Bien, el momento apropiado de esta noche pasaba recién, y esperamos que todas las personas que estén ahí conectadas también se unan a esta celebración. Hay un montón. Me imagino que ya hay gente conectada, están saludando a pleno. Sí, ahí está Carmen Vilches, saludos genias, dice ahí, ya pegada al Instagram. También ana.g.b, unidad a la transmisión. Felipe Gavitam967, también Lola Bassadoni. Felices cuatro años, hermosas las dos, dice. Walter Soria, músico, hola, salud por los cuatro años de Cantol y Mencina, saludos enormes para la Yoli, la Paisa, y para vos, Omar, acá Walter, de General Belgrano. Ahí es donde está en este momento el querido amigo. También nuestros queridos amigos, Felipe Gavitam967, dice, junta brava, abrazo fuerte y beso para las dos. Batu Eduston, un abrazo grande, Yoli y Paisa, Guaira Salinas, buenas noches. También unidad Vero 3423, vamos, Yoli, ¿quién anda por aquí? Yoli Cabospecheche, guión bajo 10, por aquí, por WhatsApp, nos envía saludos Sergio Brindisi y Pablito Medrano, desde la ciudad de Córdoba, escuchando Canto a la Inmensidad. Bueno, volvemos, querida Yoli. Así es, bueno, y esta noche, como les decía, también estamos siendo parte de este mes litoraleño. Y no queríamos dejar pasar la oportunidad de compartir también algo del litoral a través de un músico patagónico. Así que, Paisa, Peralta, a ver qué nos vas a... ¿por dónde nos vas a llevar? Vos nos haces viajar siempre. Bueno, y bueno, partimos para Neuquén. Él es nacido de Mar del Plata, pero viajó a los 13 y, bueno, no volvió más. Ahí quedó, y menos mal, porque es un gran artista y es una gran persona. Tiene mucha calidez humana, así que yo espero que lo disfruten. Él se llama Alejandro Toro y que se presente él. Ahí lo dejamos que se presente él y vamos a ir con un tema próximo. ¡Gracias! 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 esta posibilidad que nos da de viajar siempre para la Patagonia. Nos fuimos para el lado de Neuquén, así que bueno, me imagino que debe andar gente de Neuquén por ahí conectada. Y seguimos, bueno, como les decía, estamos transitando estos días de acercarnos al aniversario de Canto a la Inmensidad. Hace cuatro años atrás, desde Radio Tupac, me invitaban a generar este espacio por donde han pasado muchos amigos y amigas, gente admirada y querida, mucha gente también difusora de la música patagónica, tanto sea a través de la música como a través de la danza, como a través de muchas otras artes que también fueron parte de Canto a la Inmensidad. Le mandamos un saludo particular a Vir Constanzo, que estuvo el año pasado llevándonos a conocer el arte plástico, ¿no?, de artistas de la Patagonia, tanto su historia como sus imágenes que pudimos compartir a través de Radio Tupac. Y bueno, la música, la música siempre hizo parte de este espacio. Por eso también para esta noche, La Paisa y sus audiovisuales hermosos, esa tarea tan tremenda que viene haciendo, nos va a llevar a recorrer algunas imágenes de estos cuatro años de Canto a la Inmensidad. Les invitamos a que disfruten y que también nos cuenten qué ha significado este tiempo para ustedes Canto a la Inmensidad, si es la primera vez que escuchan, si ya vienen acompañando hace rato. Hay gente que siempre da el presente y así lo sabemos y siempre están ahí atentos. Vamos entonces con este audiovisual que ha preparado La Paisa a Peralta a razón de los cuatro años. Y estos cuatro años no podrían haber sido posibles sin ustedes también acompañándonos de aquel lado. Así que vamos nomás a pasear un poquito por la historia de Canto a la Inmensidad. Crecí en el tiempo con músicas de chacras, con el viento retorcido en pedregales y fachadas de colonos. Me aferré al calor de los ritmos de la tierra, de los ojos que me vieron naturales, la injusticia y origen del principio. Se me mezclaron los sonidos del asfalto, las carreras visuales de mares y desiertos lejanos. Pero no me engaño, soy de aquí. Tengo la fuerza del viento en mi copla, la raíz orgullosa de mi tierra y estoy cansada de que lloren distancias. Yo no me engaño, soy de aquí. Vuela libre el sonido de mi tierra que recibe de brazos abiertos a todos los pueblos del mundo, pero su raíz es profunda y antigua como el viento. Compartí sus sueños y decí conmigo, soy de aquí. Quisiera que el sur esté en todas partes y que la lluvia se quede pintada en el aire, encontrar la felicidad todo el tiempo. Y los gritos del pueblo en silencio, el mundo no puede cumplir sus sueños. Difícil será encontrar lo que anhelo. En algún rincón ella estaba herida, pero puede ayudarme a encontrar la salida. La esperanza. La esperanza. Descubrí que tenía mucho, pero entendí que otros tienen demás. En la calle sonrisas de tierra y en pantallas miradas de hiedra, voces que pararon de gritar. Y el vientre cambió su lugar. La muerte quiso que no viviera. Más la vida no pudo olvidar. La justicia. La justicia. La justicia. La justicia. Hay días en los que el sol se esconde y el gris es el rey de los colores. Hay realidades que no son eternas y amores que solo cierran puertas y la vida no logra parar. Siempre habrá algo que la impulsará. Aunque el mundo no sepa escuchar. Caminando siempre cantará. La alegría. 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 La Tierra, dormiré tranquilo bajo la piel de tu cálido vientre. Renaceré entre mallines, ríos y vertientes. Quizás sea mi herencia, más aún, todo lo que desees. Renaceré entre mallines, ríos y vertientes. Continuamos, si podemos. Bien, qué hermoso recorrer así con esta música también, con todo lo que ha significado tantos encuentros, tantos artistas que se han sumado, ya sea en el estudio, durante la cuarentena también, a través de la virtualidad. Radio Tupac, que ha sostenido a pesar de todo también. La verdad que yo feliz, feliz de seguir en este espacio. La verdad que a pesar de todo ha sido un lugar donde me ha permitido conocer más también a mí, ¿no? De mi región, porque es una región que se va renovando en su mensaje, que se va renovando en sus paisajes y en toda la diversidad artística que podemos encontrar. Pienso, no sé, en Yara, en Yara Cuervo, que estuvo hace poquito, que está renovando todo el cancionero también con sus canciones. Pienso en Rubén Patagonia, que se sumó, que estuvo en los estudios de Radio Tupac en el año en el que estuvimos también durante el mes de septiembre, creo, llevando adelante esta hermosa modalidad de darle un espacio a todas las regiones desde la radio, desde la programación de Radio Tupac. Y tantas, bueno, el Festival Patagonia, que el año pasado celebrábamos el segundo, este año nos vamos a quedar con las ganas del festival, porque bueno, es, claro, el tercero debería ser este año. Pero bueno, este año vamos a quedarnos con las ganas y vamos a juntar todas esas ganas que tenemos para el año que viene, para realizar el tercero. Igual vamos a hacer algún que otro encuentrito con artistas patagónicos desde Buenos Aires. Pero bueno, el festival necesita mucha producción, necesita mucho empuje y bueno, este año se ha complicado un poquito. Pero seguimos acá, encanto la inmensidad, presentes, vamos a estar todo el mes de octubre ahí acompañando y difundiendo la cultura patagónica. Tremendo trabajo, paisa querida, muchas gracias. Amistad, había que homenajear a todos y me faltaba, pero eso es una cuartecita aparte nomás. Así que bueno, también quería homenajear a don René, Omar y a la Vire por todo este aguante y por llevar así a pleno a la cultura patagónica hace cuatro años. Así que es un honor y contar con la amistad y con toda la mala junta a Tupaquero. Así que feliz, feliz de esta familia y bueno, a seguir compartiendo y disfrutando de Radio Tupac. ¿Qué ha significado para vos este tiempo, paisa? Claro, el canto de la inmensidad. El tiempo, bueno, te ha sumado hace poco a este espacio, pero también has acompañado muchísimo, muchísimo en el tiempo en el que estabas con folclore de autor, con los amigos ahí. Esa mala junta también era una gran mala junta, ¿o no? Esa es de la peor, de esos loquillos hermosos que se extraña, extraña un montón a ese trío. Bueno, y a Mar también que se sumó después y bueno, yo con el programa ante todo fui fan. No me perdía nada y después, bueno, cuando se empieza a homenajear por mes, era imposible no estar ahí agitando con folclore de autor y descubriendo cada personaje maravilloso que enriquece nuestra cultura. Así que yo feliz, como siempre, una agradecida eterna al folclore porque me permite hoy en día descubrir y conocer y compartir nuestra cultura plena. Así que yo, la verdad, feliz y a seguir boteando, ¿no, Yali? Sí. Obviamente vamos a seguir volando, ya a esta altura estamos volando, ni siquiera ruteando, imaginate así como el cóndor en los Andes, estamos volando por la Patagonia. Y bueno, y hay gente que se ha querido saludar al programa, ¿no, Paisán? Sí, sí, tenemos amigos de Bécat, ahí tenemos a Pato, a Audita, de Parque Patricios, después, bueno, tenemos a nuestra minifan, que no se pierde con la familia, todos los jueves ahí almorzando, va cenando, digo, presente. Después amigos de Bécat, también la familia Suárez, después, bueno, también, mirá, de Zona Oeste, también todo el agite, mandando saludos por los cuatro años de tanta inmensidad, familia Uruchaga, así que creo que tenemos más saluditos por ahí. Sí, tenemos más saluditos, Omar, a ver qué nos podés contar, quién más anda, porque hay mucha gente conectada en Instagram, y en Twitch también. Twitch también, increíble, ahí estamos con gente como Catalinda1978, le mandamos un saludo grande a Luca Bibbi, folclore.soas.vos, vanesa.alejandra-bt, Pablo del Pozo, guión bajo ph, le mandamos un abrazón enorme, Diego Macoca, Sayan Ruth, Mónica G. Claveria, Mónica G. Claveria, dice, besos bellas. Bueno, y a ustedes felicitarlas. La verdad que desde la radio, cuando vimos la posibilidad, y a Mende, que era pariente de nuestra querida directora, Jolie Campos. Somos primas, somos primas. Le decimos que somos primos, pero bueno. Hay algo que ustedes y Ryan, que lo he comentado más de una vez en el programa, que es este aire de amistad plena que he recibido no solamente de Jolie y La Paisa, porque son más locales, sino de todos los artistas que formaron parte de todos los eventos que han mencionado. Y lo hacen sentir a uno parte, ¿no? Y nos ponemos la bandera patagónica acá de una, porque lo hemos sentido así. No es fácil, le comentamos a la gente que no es fácil defender el palo, porque justamente tiene algunos motes, algunos prejuicios, algunas cosas necesarias que no compiten con las mismas reglas que todos los géneros de las regiones. Entonces nos pusimos en modo, no defensa, sino reivindicar un montón de cosas que hay para conocer que se perdían. Y en aquel entonces ya sentíamos que la gente, sobre todo la gente de afuera, la gente latinoamericana, descubría a los cantores patagónicos sin este prejuicio y entendían que era una música que estaba inspirada desde su paisaje, desde su gente. Y mirá lo que son las cosas, ¿no, Jolie? Mirá lo que son las cosas Paisa. Hace muy poquito propusimos también a un cantor, como es, lo veíamos ahí en el video, a Joel Hernández, para formar parte de un evento especialísimo, donde se va a ver millones de hogares en la televisión de Estados Unidos, desde Nueva York. Y a quien le propusimos, que era un director artístico de este evento, poco le interesaba que fuera de donde fuera. Simplemente le propusimos, mirá, tenemos escuelita de mi pueblo, la banderita, te va a gustar, banderita de mi pueblo, de mi escuela. Te va a gustar. Y fue así, fue más allá de todo lo que podía llegar a pensar. Bueno, están emocionados, la música patagónica se exporta, la música patagónica tiene presencia y tiene unos cultores y unos tipos de fierro como ustedes, que de la radio están peleándola. Así que, bueno, felicitaciones por estos años hermosos, que para mí fueron como muchísimo. Veíamos las imágenes y parece que hubiéramos pasado mucho tiempo, pero muy, muy, muy feliz. A vos, Jolly, gracias por sumarte a esta locura. Y a la Paisa, que es, ¿cómo es? Paisa es la vitamina pura, la pila que necesitábamos en la radio porque nos ha impulsado a hacer todas estas grandes locuras. Y, bueno, sobre todo grandes amigas. Tengo saludos. Tengo dos saludos. Uno muy especial. Hay uno que me encantó, que hice la previa y me... Lo voy a guardar para el final. Voy a... Vamos a ir... Suspenso. Claro, suspenso. Primero, una persona muy especial. Las dos son especiales, pero vamos a escuchar esta que le va a gustar. Ahí vamos. Buenas noches, queridos Radio Tupac, especialmente a este programa tan maravilloso, Canto a la Inmensidad. La palabra, el nombre lo dice todo. Es como que ustedes abren la ventana para que todo el país vea las maravillas del sur. Y que si bien estamos lejos, nos acercamos a través de este programa y de todas las cosas buenas y lindas que van dando a conocer ustedes, que han hecho carne este programa en la vida de todos nosotros, que siempre los seguimos. Por eso me parece maravilloso el hecho de salir al aire por estas redes, que si bien en muchos casos por ahí no la entendemos mucho, nosotros que ya estamos un poco grandes, vamos de todas maneras buscando la forma de poder enterarnos. Así que yo los felicito de todo corazón, desde aquí de Comodoro Rivadavia, junto con toda la familia, nosotros la familia Campos, que estamos aquí siempre atentos a lo que nos cuentan, junto con nuestra hija Jolie. Así que los felicito y tendría que haber muchos programas que den a conocer lo bueno que es el sur. A pesar del frío, a pesar del viento, está la gente, que es mucho más importante que todo eso. Así que felicitaciones y felicidades por cumplir, porque van a seguir cumpliendo muchos más. Así que felicitaciones. Besos y abrazos para todos. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Abrazos gigantes a mi mamá, que gracias a ella yo también tengo tanta familiaridad con la radio. Ella tenía un programa de radio con mi tío, allá en Comodoro Rivadavia, donde hablaban del Neuquén. Era Neuquén y su gente. Siempre estaba, tuve la posibilidad de muy chiquita de acompañar a mi mamá en eso y ella me está acompañando ahora. Así que feliz de este saludo, mami. Muchas gracias. Te mando un beso enorme, enorme, a vos y a toda la familia que está ahí siempre acompañando. Muchas gracias. Genia, genial, genial, total. Un abrazo destrujante. Ustedes son como los carabajanos, ustedes. Claro. Familia Campos. Familia Campos, sí, tenés para tirar para rato. Y tenemos, bueno, nosotros somos ocho hermanos. ¡Guau! Por parte de mamá y papá. Y mi papá tiene seis hermanos y mi mamá tiene cinco. Entonces, imagínate la cantidad de primos y primas. Allá en Los Barros también somos bastante. Así que ahí la prima Nora y familia vamos a tener que ir a visitar dentro de poco. Seguro, seguro. Y la gente, bueno, ahí a Seco, le mandamos saludos a Pato Drums, Seba.m.83, Nati Guti, Folk, ahí unida, también envió mensaje. Buenas noches, gente inmensa. Felicidades y por más programas. Abrazotes a semejante equipo. Gracias. Guti Guti ha estado acompañando y apoyando mucho la radio. Le mandamos un abrazo enorme. Ana.g.b, gracias por tanto trabajo. Felicidades. Un abrazo fuerte, fuerte. Es lo que nos da vitaminas, ¿no, querida Jolly? Y tengo el último mensajito, perdón. Se lo guardo para el final. Sí, sí, cómo no. Ahí le mandamos un saludo enorme. Anita dice, gracias por tanto trabajo. Pero ella también ha sido parte del equipo. Con Patagonia Florece, junto con Vicky Ocinalde. Y hacen un trabajo maravilloso también con Cannes y la fiesta de Huelche. Así que gracias a vos también por ser parte de la historia de Canto de la Inmensidad. Y de esta manija patagónica que lleva adelante Radio Tupac también con toda la programación. Ahí anda Ruth. Así que, bueno, las perdidas siempre haciendo el aguante. Toda la familia tupaquera siempre a pleno con la Patagonia. Así es, como tiene que ser. Vale Juge también manda corazoncitos. Pato Drums también. Felicitaciones por el programa. Bueno, todos los amigos que hemos cultivado a lo largo de todo este tiempo. Y que nos da mucho placer hacer este programa. Le tenía el mensajito más pequeño. Que espero se escuche y se entienda. Porque es un flash. Pero vale la pena. Esto es lo que se viene. Vamos acá. Inédito. Estreno acá en Radio Tupac. Dice así. Para Yoli y para Vanesita. Canto de la Inmensidad. Qué hermosura. Qué hermosura. La Catalinda. La Catalinda. Ella es nuestra fan que no se pierde junto a los padres del programa. Así que siempre está ahí atenta. Y bueno, vamos a seguir festejando con ella también pronto los 25. El 25. Que se viene otra celebración. Otra celebración. Se viene el cumpleaños de la paisa también. Tengo que decirlo. Qué bueno. Hasta la. Ahí estamos. En hora. No vamos a levantar mucho la perdiz. Porque la mala junta empieza a aparecer por todos lados. Hashtag el cumple de la paisa. Bueno, todos con la paisa. Ya vamos a ir organizando. Tiene que ser un día de fiesta. Un día a todo dar. Lola Basadol le dice. Ay, qué lindo el saludo de mamá Yoli. Bueno, ahí está Fernando Belona. Dice, me están haciendo emocionar. Yo soy, bueno, él es salteño, pero se declara cuyano. Y ahora dice, me estoy por pasar al bando de los patagónicos. Bueno, en realidad somos todos argentos. Pero bueno, los patagónicos tienen una cosa tan especial, tan fuerte. Y una manera de ser que nos emociona y nos gusta. Bueno, ustedes dirán, vamos a la música. Ustedes me dicen. Bueno, nada de agradecer. Vamos a agradecer un montón porque realmente la radio se sostiene también gracias a la gente que siempre está acompañando las distintas propuestas. A los artistas también emergentes, particularmente los artistas emergentes que acá en Radio Tupac siempre tienen un lugar, siempre tienen un espacio. Obviamente, encanto a la inmensidad también. Así que, nada, yo feliz, agradecida de estos cuatro años. Ojalá que se vengan muchos años más. Que se siga sumando gente también al equipo porque hay mucha cultura patagónica por conocer y queremos llegar a todas. Y obviamente les invitamos a que nos ayuden a difundir. Pueden suscribirse al canal de Radio Tupac en YouTube. Recordámelo, Omar, así la gente puede anotar y después del programa ir directo a YouTube al canal de Radio Tupac. Vayan directamente porque igual lo vamos a compartir en las redes, en Facebook. Pero el canal figura como Radio Tupac Webcast. Y allí van a encontrar todo el material, los contenidos, notas, especiales, transmisiones. Que bueno, vamos subiendo prácticamente día a día, ¿no? Es Javier-13, Ángeles Ortiz, 8156, alguien de los últimos que se va sumando. Y bueno, a todos los amigos, un abrazo grande. Y llegó el momento de la despedida. Gracias, 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 Paisa por esta producción impresionante. Y Yoli por ser esta llamita inspiradora para que nosotros amemos la Patagonia. Bueno, gracias a ustedes por ponerse la camiseta siempre, siempre con la Patagonia adelante. Gracias, Paisa, obviamente por tu trabajo hermoso que nos permite conocer a fondo un montón de realidades de nuestra cultura. Y bueno, te deseamos lo mejor, lo mejor, lo mejor en tu vida, en todos esos emprendimientos maravillosos y todas esas serenatas que también nos llenan y nos alegran los días. Celebramos con nuestra Ñuque Mapu y le pedimos todo el Nehuen para tu vida en este aniversario de cumpleaños también, que ya se vienen horitas. Y bueno, esperamos encontrarnos el próximo jueves. Qué grande. Horas nomás, Paisa, así es, ¿no? Ahora, en horas, sí. Ya nomás, qué genial. Y listo. Bueno, abrazo grande, abrazo grande de todo corazón. El abrazo, Tupaquero. Y bueno, le deseo que todo te vaya bien. Es un reverdecer importante. Mirá en qué mes naciste y qué importante sos para muchísima de la gente que te quiere y te admira. Gracias, Paisa, por ser como sos. Vamos entonces al cierre. Al cierre. Che, joven, Patagonia es justamente el tema que nos identifica. Y identifica a toda esta movida grande de grandes artistas patagónicos. Chau, chicas. Nos vemos. Así es. Paisita, ¿querés saludar a la gente también que está ahí sumada a la transmisión? Mi abrazo te crujante de siempre. Y bueno, festejar la vida. Y muchas gracias, Grandete. Los quiero muchísimo, saben, a todos ustedes. Y bueno, y a toda la mala junta, que ya saben, me encantaría nombrarlos a todos, pero estaríamos horas, 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 horas. Así que, pero feliz, feliz a cada uno por todo lo que me brinda. Así nomás, con todo el alma, los quiero. Gracias, Genia. Te queremos mucho. Vamos entonces a la música. Chau, chicas. Besotes. Javier Trece, el Javier Trece, Pato Drums y Guti Folk. Abrazos especiales a Omar, que siempre acompaña en las propuestas. Omar, duerme. Abrazos. Jorge Luis, J.P. Seco, 87. Bueno, sí, soy un cyborg, lo voy a decir, confieso. Bueno, gente, nos vemos. Chau, gente. Gracias, nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.